En esta línea tenemos que ser claros, el gobierno enfrentará al narcotráfico local e internacionalmente, tanto los criminales que dirigen esa actividad como a quienes le sirven de apoyo. La criminalidad es una problemática real que afecta al país y que las autoridades han tratado de combatir con los recursos que se tienen. A pesar de la ventaja que llevan las organizaciones criminales en cuanto a poderío económico, la lucha es frontal, aseguran desde el Ministerio de Seguridad. Hace pocos días, el ex embajador y excandidato presidencial Vladimir de la Cruz brindó una declaración donde asegura que el gobierno había realizado una negociación con grupos criminales para bajar las tasas de homicidio, situación que es desmentida categóricamente por el Ejecutivo. Con Vladimir de la Cruz le estamos enviando al Ministerio Público sus declaraciones para que sea citado y diga ante autoridad judicial toda la información que él, como costarricense y persona que tiene el deber de informar a las autoridades en caso de que se esté cometiendo un delito como él mismo está indicando. Para el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, las declaraciones dadas por De la Cruz tienen tintes políticos. Llama poderosamente la atención la persistencia, ahora que se están tomando medidas fuertes y directas de combate al narcotráfico, la persistencia de esta línea argumental, dada primera por el corresponsal del Universal, José Meléndez, quien estuvo en Cuba y ahora, curiosamente, por uno de los exponentes también de la izquierda costarricense. Para los analistas, el tema de seguridad, este tipo de negociaciones con el AMPA son contraproducentes, ya que a corto plazo se verían resultados. Sin embargo, al menor desacuerdo, la criminalidad podría aumentar. Un Estado siempre que quiere llegar a algún tipo de negociación, pues tiene que tener claro que siempre va a tener sus repercusiones. De momento puede ser muy clara el beneficio para la seguridad del país, porque se van a reducir los homicidios, porque se reducen algunas otras cosas que no están ocurriendo en Costa Rica y que, por supuesto, deja muy en claro que de momento no está de conocimiento de que se tenga una negociación. Además, pone de manifiesto el caso de Ecuador, que en 2017 tuvo una negociación de esta índole y pasó de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes a 45 por cada 100.000 cuando el trato se disolvió. O sea, en Ecuador, en aquel momento, en los años 2017, cuando sí se llegó a negociar aparentemente con bandas criminales, pues como lo mencionamos anteriormente, la tasa de homicidios se redujo a un 5 por cada 100.000. Ellos tomaban decisiones dentro del gobierno, incluso algunos fueron nombrados en puestos de gobierno, en puestos de justicia, en otros puestos en aquellos años en el Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? Que Ecuador cierra el 2023 con una tasa de 45 por cada 100.000. Ahí está la consecuencia a largo plazo. Y es que el Estado debe de velar por la seguridad de los ciudadanos y de tener que realizar una negociación con bandas criminales dejaría de manifiesto que no está logrando enfrentar a los criminales. Si necesariamente tuviera que transar con representantes del crimen organizado, o como se ha señalado el presidente Bukele con los líderes de los grupos mareros, pandilleros de El Salvador, pues sería, digamos, una señal inequívoca de que estamos literalmente a merced del crimen organizado y que el Estado está fallando en sus funciones esenciales. Aunque el Estado Costaricense se desligó por completo de esas afirmaciones hechas por De la Cruz, los analistas políticos dejan claro que el Estado no debe doblegarse ante las bandas delictivas. Pero ciertamente cualquier señal que indique esto es, repito, un signo de completa demostración de debilidad del aparato público. O sea, el aparato público no puede doblegarse ante el crimen organizado. Aunque intentamos obtener la posición de Vladimir De la Cruz ante sus declaraciones, el exdiplomático Vía Telefónica comentó que está en proceso de enviar un comunicado con su posición oficial con respecto a este polémico tema.